Bueno, muy buenos días compañeras, compañeros. El motivo y el interés que teníamos de poder tener este momento de encuentro, un poco para darle un cierre al año, pero también para empezar a discutir cuáles son las perspectivas de ATEN, de los trabajadores y trabajadoras de educación en general y obviamente de la clase trabajadora argentina, en una etapa muy compleja para Argentina, para Latinoamérica, y bueno, por eso era importante el aprovechar el día de hoy, en el que se va a hacer el acto de asunción en horas de la tarde, tener este espacio de encuentro y de discusión como para ellos. Y aprovechando la presencia de Sonia, obviamente que realza la posibilidad de informarnos y de discutir con los aportes que se pueden hacer desde CETERA y de la Internacional de la Educación, de la que Sonia obviamente también es parte. La idea es que podamos hacer después de estas breves intervenciones una ronda en la que cada una de las seccionales también exponga y pueda aportarle a la discusión con vistas, como dije antes, de cierre de año y perspectivas para el año que viene.